¿Qué hay amigos? ¿Cómo les pinta la vida? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les hice a ustedes el dibujo de un paisaje. Se trata de un atardecer hecho con gises. Ojalá que les guste. Suscríbanse al canal. Y vamos con el video. Suscríbete al canal. 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 Si aún no lo están, compartan si gustan, dejen un like. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. Hasta luego.